Bish I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all But my brother do the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling En piano, yo papito, vamos a darle de primera En la final hemos partido porque somos colegas, no lo niegan Mira como mueven la cadera, la chava mueve el cuello y la chava la cadera Son dos, asombro, a todos mis colegas Mira mi hermanito, son sombras y fronteras Son también, son las barreras las que saltan pa' llegar a otras maderas Eh, pero todos tenemos otras maneras Y todos acabamos en la caja de madera Eh, la cosa es lo que cada uno tiene pa' vida afuera Sabes que esto es otra era Estamos en 2010, que va época noventera Nos gustamos y nos enteran Estamos dentro, hermano, y lo reviento desde fuera Lo reviento desde fuera Yo también, el che, me he vuelto pa' Orihuela Yo, a la casa de la mama o de la abuela Da igual, pronto el chaval de nuevo vuela Me saca dinero con un nuevo curro Ahora tengo incluso seguro Y seguro dental, ya me puedo asegurar Si me puedo afincar Incluso me puedo hospedar Eh, me puedo hospedar No tengo dinero para quedarme en mi casa Y poderme retirar Así que tendré que hacer algo, un placer vital Y intentar no romperme la cervical Yo, cuando rapeo, sé que lo hago fresco Eh, el mejor rap que tengo, todo fresco Te respeto porque eres de los viejos De los que sabe lo que hace y lo hace fresco Yeah Lo hace fresco después de tantos años Yo también quería hacerlo Pero a lo mejor me quedo en el camino Y como un buen peregrino Creo que siempre doy loco fresco Loco, quieres poner más presupuesto Estoy subiendo al ceniz de San Peter Puzgo Al primer puesto Loco, metiéndole espaldarazo financiero 50 millones, parada, mi equipo entero El máster que en notas quería hacerlo Conforme le das al rap, dedícate a hacer rock Porque creo que esto no es lo tuyo Capullo, yo me lo fluyo, voy al siniestro Perfecto total Fuck estos idiotas como fuck la OTAN Ello hermanito que no voy a protestar En el puto mar Siempre fui esa gota que colma Que coma el vaso Yo siempre lo repaso Al filo del billete Del billete o del ocaso A veces pienso que a veces me paso Son las consecuencias que su trauma acaso Tiro demasiada sangre No es verdad, es asucia No es sangre sucia No soy de Murcia Yo soy de rapear Y tirarle al momento Como el chure que le demuestra la astucia Claro que sí Sangre solo por la familia Las flores del Corán en la Biblia Rapeando muchos años Muchos daños hermano Pero hacer insinuía Tú no sabes Eso no hace falta Hay que tomar carrera Para tirar los saltos de tierra La cuota siempre la dejamos alta 12-1 subo Como hoy El puto malta Moda lo que hace Y lo entiendo El chul entra en la base Y parece un reverendo Están todos atentos A la misa que está haciendo Aunque sea en un puto lunes negro Si me trago Es porque ya hemos repartido Y como que me importa poco este partido Lo siento Yo ya me he divertido Y encima me han carrileado Que he venido con mis dos niños He venido con sus dos niños Eso es lo que importa Tenerle cariño A la gente que te acompaña Aunque sabemos que un día Vendrá la muerte Y con la guadaña Nos quitará todo lo que tenemos No sabremos de lo malo Cuando lo malo es lo que tenemos Yo solo sé que me moriré Y terminaré en un fere Todos agarramos en un polvo Y le dimos de un polvo Soja y me enseñó eso Hace tiempo que no escucho A ese borrachuzo Porque dice cosas diferentes Como vivimos Adonate a mi primo Primo eres un mierda Por no haber venido Que hemos repartido Chacho Que me carrila el equipo ¿Qué cojones que te pasa cabrón? Que te has inflado a costo a cartón Madre mía mi bro Si las drogas son malas No me imagino Como te sienta el alcohol Pareces un peruano Haciendo un foso Pa meterte a ese foso Y acabar más al pozo Yo hermano si sois tontos Si es al puto chune Al único que me gozo Venga va primo No voy a perder Ni un segundico Que estaba por el larico Yo que no se si me explico Necesito un trago de mirno Yo hermano que le follen a la quimio Porque si no fuese por eso No tendría todos esos casos Yo hermano vuestro Que los dos tieso Yo que como pegaso Voy volando al raso Si está quedando como un plingao Porque hemos repartido Pa que no te vayas rayao Te ha rayao en los filtros Y he dicho angelico Si es el filito Le han quedado traumas por las drogas Encima ahora Si le tiras de eso El cabrón se joroba Pero esta te la comes en la boca Porque eres un bocaza Y no te merecen ni mosca No se merece ni una mosca Si se mete al rongo Y es el único que lo parta Yo soy de los que imparte El rap en la zona De los que sabe lo que hace Y que no es una maricona De los que no se arrincona Voy siempre colocado Aunque ella me deje la droga Son efectos secundarios A tener un adversario Que es mi propia persona Es mi propia persona Verde el solito al arcado Pa poner poderme soga Tu lo sabes hermano Yo también se quejo No va a estar currando Más días de sueño Que de las horas No se que me implora A veces no late el cora Por una jamba O una jamba se enamora A mi me da toda esa mierda Yo no sigo por las modas Hemos repartido Y yo no tiro sangre a broda Yo tampoco estoy Por la moda en esta mierda Porque la vida pasa En cámara lenta Muere Y no te das ni cuenta Lo mismo sale Lo mismo entra Cuenta perfecta Hermano Solo lo detectan Sube, divide Multiplique y testa Sabes Las cosas ya estaban puestas Y ya saben Muchas cosas Procesas Yeah Que el chureto batallero La gana No me presento más La vida Va a cámara lenta Y un ponjudío Una cámara de A Me gustan Los chistes negros Que te cagas Porque no ha venido El MHD Si no Madre mía Todo lo que le diría Menudo patronazo Primo Un poco más Y palicante Me piro Y yo hermano Que os pasa Primico Rayos de filtros Que os creía Que iba a tirar Los cumplidos He pensado En mil cosas De mi vida Desde esa batallita Tampoco lo pensaría Y ahora me venís A hablar Con esas movidas Estoy ya en la mía Y yo hermano Dejaros de tonterías Te darás Te darás todo lo bien Que tú quieras Pero definitivamente Eres tonto Porque te hemos tendido El hombro Y hasta tus colegas Te están dejando solo Todos te estamos dejando Hablar solo Porque vas tú solo por ahí Tú solo a tu rollo Vuélvete con tu mal rollo Ya nos veremos en otra Y me hablarás un poco Y me ahogarás un poco Dejaré esa noche De calentarme el coco Dejaré esa noche De ser el más loco De saber lo que hacer Y es que al demonio invoco Me meto en una batalla Y al final se rayan Yo no soy de esa mierda Yo no soy de esas patrañas Soy de los que saben Lo que hace y que se apaña Me moriré Y llegará ya Y llegará ya Más batallas Quiero llegar al más allá No quiero nada más que eso Ni cosas que me rayan Ya no quiero nada Solo el voz de la batalla Irme para casa O que tengo un plan de fiesta La tengo puesta Yo creo que se está Como la Champions El Barça Que le falta y no le molesta Yo como Levan Docky Con el nuevo en la batalla Yo solo quiero grabarte mones Me falta tiempo Ganas cojones Vengo aquí y parto unos pasones Dios me levante Delante de los panteones Hermano yo muevo las peones El mundo, las células, las protones Hermanito sabes Que entramos al barrio Vamos a matar a todos Rollo Warzone Cuando entras en terreno de la cuántica Lo que estudias se te jode Porque cuando los microorganismos viven No existen protones Última No es nuclear Se dice nucelar No me toquen los cojones He muerto y he revivido En varias vidas ¡Bien! A mi izquierda el equipo de Master V Sandor y Gio A mi derecha el equipo de Chune Zapata y Doctor Filtro Quien se la lleva jurado La final a la cuenta de 3, 2, 1 Gana el equipo de Chune Zapata y Doctor Filtro Un filo para la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!